WONDER Es un científico loco Con esta parte Venga, para que des por culo Y este también va a caer Así como viene aquí de la cosa Venga, ha batido Bien, ¿queda alguno más? Sí, más, más ¡Muere, muere! Será fugaz este ¿Dónde te vas? He tenido el lobo ya, oye Ahí, bien, bien Venga, pesado Y esa granada Que tiro sin querer, chavales, muy buena Ahí, que se entere Todo el mundo que estamos de aquí. Bueno, ya cargáis Otro punto de control Y objetivo completado Que era defender al desgraciado este de los cojones Y aún tengo que defenderlo aquí más, joder Venga, uno No, ¿dónde hay más? Ah, ahí abajo más Otro Y ya no quedan, ¿no? Yo no veo más ¿Quién dispara? Yo no veo más ¿Quién dispara? Yo no me entero de uno ahora mismo, eh Tengo una amparada mental aquí Que no, no veo quien dispara No sé, hay que dispararle Escucho, ¿no? Que disparan Pero no veo, no veo quién Pues hay cosas, granadas, balas, etc. Munción variada ¿Ya ves? No, no, no sé dónde está Si yo no veo a nadie Ay, vale, véralo Vaya valiente Qué pesado ese Pues que se lo cargue el científico loco Tengo para abajo A buscarlo, que espabile Ahí viene el desgraciado Desgraciado, tenía que bajar yo a buscarte, ¿no? Que si no sabías venir corriendo Será su normal Científico loco A ver qué dice Estás herido Déjame verlo Es la horra Vienen los rojos Debes contenerlos Yo estoy bien Pero debes contenerlos Si no, estamos muertos Venga trabajo Objetivo completado Y ahora que toca Aguantar a todos los desgraciados Que vienen En busca del pesado este ¿Ves? Defender la posición Entonces vamos a colocar por aquí Unas minas de tracción Unas minas personales Estas antipersonas también Minas terrestres, minas de tracción Sí, sí Eso interesante Y nos vamos a quedar campeando Aquí arriba En esta puerta Mientras ellos van viniendo Ya me van a avisar las bombas Que acaba de colocar ¿Eh? Pero aún así es complicado Porque... Son muy falsos Los tíos estos Falsos que flipas Son más perros Veréis por qué Veréis por qué No veis los subtítulos Te importa de que viene la gente ¿Veis? Abatido por minas terrestres Pues están aquí al lado ya, eh Ya están subiendo ¿Viste? Es otro Otra mina de tracción Mira, ha batido por mina de tracción, eh Ahí no Ni luego Y otro Y otro más, eh Chavales ¿Qué os parece? Os han quedado unos cuantos por venir, eh No os creáis que mate ahí Con la mina de tracción Y con todo, mate unos cuantos Pero... Quedan, quedan Una pasada la de gente que viene aquí ¿Qué es esto, miña? Bueno, hay que tener paciencia Porque si no... Pues mueres Ya podían venir Ahí vienen, ¿Ves? Eh, que fallo Uff, casi me mata ese, eh Casi me mata ese Es muy pesado, eh Otro camión por el norte Pon ahí Si estuviese ahí en la zona de francotirar Ahí en la... En la placa donde está rota la fachada Pues verías que viene un camión a la izquierda A tu izquierda Y viene un camión luego a la derecha Con gente, con tropillas Con tropillas de guarricerdos, tíos Tropillas de guarricerdos Y entonces hay que esperar aquí a que vengan Es una acción bastante interesante Y una de las más fáciles de hacer La de quedarse campeando en una puerta Y que vayan entrando, que vayan entrando Pues aquí no viene ni dios Entonces hay que avanzar un poco La de siempre de este juego Y... Le paso también el registro Para coger unas valillas ahí Pero bueno, poca falta me hace Tengo bastantes Pero es que bueno A veces la avaricia rompe el saco Y yo como no viene ni dios Pues avanzo Para que vengan Y por ahí no hay nadie Y mirar esto, eh Automáticamente Registro el cadáver y justo aparece un tío ¿Viste? Si me mata, muy bien Por registrar el puñetero cadáver Así que... Ya ves El cachondeo Venga Estas cosas te ponen de un buen humor Que no veas Jeje Bueno Defender la posición otra vez Pues ahora vamos a hacer la otra opción La otra opción Va a ser defender desde aquí abajo Con dos cojones ¿Sabes? Y punto Es bastante factible, eh El sitio donde me voy a poner para hacerlo De entrada ponemos aquí unas minas Por si entran tal Bueno, pues vamos al tema Y ya va ahí Mina de tracción Para la peña, eh Dios sí Hay que poner minas Venga minas Más no tengo Y mirar atención a 13 y 14 ¿Qué voy a hacer, eh? Esto sí que es la máxima campería Bien, bien Ahora quiso por mina de tracción Es que con las minas estas de tracción y las terrestres Pues te quitas un batallón de delante Hay que hacer un poco de que me voy a matar Es que te llamas cosa Ey! ¿Dónde vas, chaval? Ey! Otro pesado que me voy a matar Joder No tienen vergüenza, de verdad No tienen vergüenza Es si fue respawn ahí Andar muy viola de amigo, eh Bueno, pues veis que desde dentro me di aclarado pues lo voy a hacer desde fuera, veréis A ver, ¿qué? Está de coño, ¿no? Bueno, aquí intentan matar al del camión No va a ser, no va a ser Pero sí al que bajó, ¿eh? Buah, vaya llevada de cabeza Vengan, que vayan viniendo Claro, yo de aquí no me voy a mover, ¿eh? Con mucho cambio del lado y tal Pero no puedes, no te mata Increíble Venga, pesado Oh, ¿qué dices? Joder Incredible Pues venga, vuelta a empezar Pues ahora va a funcionar aquí, ¿eh? Ya os lo digo yo, porque estoy cansado De cambiar a este sitio mejor Que tiene muchos más ángulos de tirar Y más de controlar al enemigo Y ahora van a caer, chavales, ya lo veréis A ver, viene o no viene el camión de la mierda Ahora es como si ponen bravos Y yo me pongo las botas, ya veréis Increíble Disparan y no sabes de dónde, ¿eh? Son más ochaitas Ahí, ahí, ahí Venga, da la cara Que vayan cayendo, hombre Que vayan viniendo allí Venga, venga, venga Buena, uff, casi me matan aquí, ¿eh? Venga, revive, revive, revive Que viene, que viene Mátalo Buena Un buen viento Pesado ¿Y este que viene? Uh Este viene muy caliente, ¿eh? Uff Como matan, ¿eh? Yo sé Como quitan vida Cuidado, que vienen aquí a hacer la 13-14 No creo que pueda Atención ¿Ey? ¿Quién me mata? ¿Y este? Ala, venga, pesados Estos no saben ni que estoy yo aquí, ¿eh? Bueno, pues ya veis que van cayendo, ¿eh? Poquito a poquito, aquí en la puerta ¿Quién lo diría? Lo lógico es estar arriba, francotirando y tal Pero yo me puse aquí en la puerta Me difraron las pelotillas Y dije, pues, yo me pongo ahí en la puerta A ver qué pasa, a ver si sale algo bueno Y de momento, pues, no va a ver nada de cosa Joder, pues sí que son valientes los tíos Mira por dónde van Por allá, por el fondo Anda, que... Me da la cara desde la flora Bien, bien Me ha batido Bueno, pues esto ya está ahí, ¿eh? Puntito de acabarse, ¿eh? Falta poquito Falta por ahí dos o tres desgraciados Y ya estos tienen que cargar ahí Y acabarse ya de una puñetera vez Que son muy pesados los tíos Que son muy pesados los tíos Venga No, 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 no No tienes granada No tienes granada ¿Qué dices? ¿Dónde sale este cabrón? Toma Toma Bien Y... Claro, ¿veis? Te escuchas ahí en segundos Y ya te aparece uno por detrás Vamos, es una fiesta, ¿eh? Fantástica, fantástica la fiesta Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde estará el tío este que dispara? Que debe ser el único que me falta para acabar Que está ahí dentro del búnker Que sinvergüenza, de verdad Que se muera ya, ¿no? Venga, la fiesta, ¿dónde está el cerdo este? Joder, que no lo veo Ahí está ahí de frente Pero es que hay más, ¿eh? Hay otro al fondo también A la izquierda, bueno Vamos, unas ratas, en toda regla Que andan por ahí por los currunchos Y nos atreven a venir Toma Cuidado Venga, venga, aquí ya falta poco Ya van cayendo todos Le dan dos pelagates aquí, chavales Pisao, eh, el tío este Venga, 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 se va a caer Va a caer Uh, ya le di sin apuntar, ¿viste? Sin apuntar con la mira, digo Y este que viene por aquí Ala, por espabilado Ya no ha llegado tampoco Y aún queda otro allí al fondo Atención ¿Cómo que hago? Que mueras Ahí estamos, bien, bueno Bueno, y ahora esto creo que ya No pueden quedar ya más desgraciados, ¿no? No hay nada No hay nada El asalto había acabado Sin novedad Por ahora Gracias por rescatarme Pero me temo que... Fue perder el tiempo Wolf Tiene un plan Le sube dos Tavun ¿Tavun? ¿Dónde está? No es... No es un lugar ¿Qué es entonces? ¿Qué es Tavun? Ya ves, la mítica Ahora se va a morir Y vamos por el culo no te contesta Ya ves Pues nada, ya sabéis Está aquí este... Capítulo En partes Esta misión ¿Sabéis? Life, correctos Que viene un lugar más bueno Pienso si habría más errores O incluso si habría... A viciar Algo más que no sabíamos Como Tavun ¿Qué era eso? ¿Cuál era el plan de Wolf? Agent TENTA Elята TENTA 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 Bye 기를 Desai Que 相 De U Gracias por ver el video.